Yo soy Omar Acosta, tengo 28 años y soy asesor educativo por parte de INEA y Educación Sin Fronteras, aquí en Fundación Rey. Yo me enteré de este proyecto por una amiga, se llama Stephanie, que ella me comentó que había un proyecto de educación de INEA para personas migrantes. Y como sabía que me gustaba el tema de migración, me invitó a colaborar como asesor educativo. Cuentan con más herramientas para desenvolverse en esta sociedad y para resolver sus problemas en una forma práctica, que es lo que les enseña el módulo de educación para la vida y el trabajo. Y poco a poco están viniendo a tomar las asesorías y ha sido bastante buena la respuesta, porque conocen la Fundación Rey y conocen a la población que vive en Fundación Rey. Y hay algunos prejuicios por parte de la población aledaña, pero aquí sirve para que se vayan rompiendo poco a poco. Y a través de esta experiencia con INEA y Educación Sin Fronteras, ha ido siendo más positiva. Ellos se interesan más por la población que está aquí en la comunidad y hacen algunas donaciones también en materia. Entonces siempre se les incentiva a quedarse en México y a poder integrarse a la sociedad que los va a acoger con los brazos abiertos. Yo les recomendaría que no escatimen esfuerzos con esta población. Son seres humanos al igual que nosotros y también son personas que merecen una oportunidad, porque vienen huyendo de situaciones muy complejas y muy complicadas en su país. Entonces yo les animo a que sigan trabajando no solamente con la población migrante, sino también con la población nuestra nacional. Y realmente llena el corazón ver a las personas sonreír cuando aprueban un examen, cuando aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, o cuando generan nuevo conocimiento. Y uno se lleva la mejor parte como asesor, porque realmente aprendes más que lo que ellos aprenden de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!